Le saluda Carlos Silva González, director de la Escuela Secundaria Técnica número 29 Chutecutli. En nuestra ruta de mejor escolar, incluye estrategias para potenciar los aprendizajes de nuestros alumnos. Es por eso que llevamos a cabo la implementación de la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos, cuya finalidad es que el alumno obtenga un aprendizaje significativo y permanente aplicado en la vida cotidiana. Aprendizaje Basado en Proyectos Les saluda la maestra Teresa Curiel Portillo, promotora de TIC, aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 29. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver el uso que hemos hecho nosotros con las tecnologías de la información y comunicación. ¡Acompáñenos! Para comenzar, tenemos desarrollados varios proyectos en la escuela, en nuestra comunidad de aprendizaje. Uno de ellos y el principal es el desarrollo de nuestro blog. Ustedes nos podrán encontrar con la siguiente dirección. Escuela Secundaria Técnica NUM29.blogspot.mx En el cual tenemos información para todas las materias. Utilizamos redes de aprendizaje como son Kuiper School, Khan Academic, Teaching, Brian Pop. Y nuestras redes sociales, Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube y algunas otras. También tenemos desarrollados varios objetos de aprendizaje. Tenemos boletín, revista, periódico y algún canal educativo. Todo esto de manera digital. Asimismo, tenemos desarrollados diversos materiales de aprendizaje donde los alumnos refuerzan lo visto en clase a través de bibliotecas digitales. Para ello, utilizamos una herramienta llamada SimbalAo y Pinterest, en la cual, por medio de secuencias gráficas, los alumnos podrán reforzar sus aprendizajes. Pero dentro de todo esto, tenemos desarrollado y implementado lo que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Y para esto, qué es el aprendizaje basado en proyectos? Pues es una metodología de aprendizaje que se produce como resultado del esfuerzo que se realiza el alumno para llevar a cabo un proyecto obteniendo un aprendizaje significativo y permanente. Aquí, ¿por qué utilizar el ABP? Porque, en primer lugar, se centra al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por medio del ABP, el alumno podrá desarrollar sus competencias, podremos darle el perfil de egreso que él necesita siguiendo los principios pedagógicos y, además, podrá desarrollar las habilidades y destrezas que le exige a un ciudadano para el siglo XXI. Y, bueno, también el ABP cumple con los principios que establece en el Plan de Estudios 2011 los estilos de aprendizaje, además de ser un aprendizaje activo. Es decir, que el ABP puede incluirse en cualquier aspecto y, viendo hacia el futuro con la propuesta curricular que se está proponiendo actualmente en el sistema educativo, el ABP seguirá funcionando para nuestro objetivo de enseñanza-aprendizaje. Además, el ABP se basa en las cuatro principales teorías pedagógicas, como es el constructivismo, el cognitismo, el conductismo y el conectivismo. Como pueden observar, es muy completa esta metodología y abarca tanto de manera pedagógica el aprendizaje y también lo que nos marca la SEP como planes de estudio. Y bien, aquí podemos ver detalladamente en qué consiste esta metodología. Básicamente, ustedes podrán encontrar en internet diversas propuestas de lo que es esta metodología. Nosotros nos basamos en esta, que consiste en 10 pasos. El primer paso nos dice que tenemos que tener un punto de partida en el cual vamos a enfocar nuestro proyecto, basados en un tema de cualquier bloque puede ser o abarcando un bloque completo. Y para ello se va a plantear una pregunta inicial, ¿qué es lo que queremos resolver bajo este proyecto? El segundo punto es la formación de equipos. Aquí lo que se promueve es el trabajo colaborativo de los chicos, ya que ellos tienen diversos puntos de vista y maneras de aprender y trabajando colaborativamente llegan a un mejor aprendizaje. El tercer punto es la definición de un reto final. Aquí es donde incluimos las TIC. Ellos tienen que proponer algo, resolver ese problema que ya se planteó a través del uso de las TIC, ya sea para investigar o en sí para presentar el producto final. Hay un punto intermedio que es la transversalidad. Aquí lo que se ve es qué vamos a ocupar de las demás asignaturas. Es decir, que esto es inclusivo. No solamente si se trabaja, por decir, en la materia de español nos vamos a enfocar en ella, sino que nos vamos a auxiliar de las demás materias. Por eso es muy transversal el trabajo que se realiza con esta metodología. El cuarto punto es la organización y planificación. Aquí ya teniendo definido qué vamos a hacer, ahora lo que tenemos que hacer es en qué tiempo y asignando roles a cada uno de los miembros de los equipos. Y tiempo sobre todo para que tengamos planificado por fechas en qué tiempo vamos a hacer cada tarea y la conclusión de nuestro proyecto. Aquí también se encuentra un punto intermedio que es el intercambio de ideas. Ya con los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los alumnos, darán su punto de vista para dar solución al tema que se trató o a la pregunta inicial. El quinto paso sería la búsqueda y recopilación de información. Ellos ya teniendo asignado el tema, tienen que investigar los medios con que van a dar la realización de su producto final, dando respuesta a la pregunta inicial que se hizo. Y como sexto paso tenemos el análisis y síntesis, donde ya se recopiló la información, ahora tenemos que seleccionarla, qué nos va a ser útil y qué no, para ir desechando y concluyendo hacia la culminación de nuestro proyecto. Aquí también va a contar mucho lo que es la creatividad. Ellos van a dar de una manera creativa solución a un problema o al tema que se planteó, utilizando los recursos con que ellos cuenten a su alcance. Y sobre todo, pues dándole enfoque a alguna herramienta tecnológica. Para ello, se sigue al siguiente paso, que es el taller o la producción, donde ellos aplicarán sus conocimientos previos, lo que ya investigaron, y pondrán en marcha todo esto para dar solución al producto. Ya teniendo aquí ellos su propuesta de solución, van a hacer la presentación del proyecto, donde van a preparar una presentación al público, que en este caso puede ser de acuerdo a lo que ellos definan, al grupo o a toda la comunidad escolar. Y bueno, aquí también va a ser un trabajo colaborativo, después se va a llevar a cabo una retroalimentación con las experiencias de sus compañeros y profesores para dar esa retroalimentación. El paso número nueve es la respuesta colectiva a la pregunta inicial, es decir, se reflexiona si realmente su producto, su propuesta, llegó a resolver la pregunta inicial y si va de acuerdo al tema de inicio. Esa reflexión es muy importante, ya que aquí vamos a verificar si cumplió con nuestro objetivo. Finalmente, se llega a lo que es la evaluación y autoevaluación. Esto es precisamente si yo obtuve ese conocimiento en todo este proceso, que es realmente el objetivo de esta metodología, llegar a un aprendizaje significativo y permanente. Y bueno, estos pasos también son muy flexibles. De inicio se propone que se siga así continuamente como lo propone esta metodología, uno tras de otro. Pero ya con la experiencia se pueden conjuntar uno o más pasos e incluso moverlos del lugar. Es muy flexible por eso esta metodología propuesta. Y bueno, aquí cómo generamos este ambiente de aprendizaje. Lo primero que se realizó fue un diagnóstico, ver con qué recursos contamos, las habilidades digitales de profesores y alumnos. Se hizo una sensibilización y se tomó una toma de decisiones, es decir, acuerdos y el trabajo colaborativo entre los diversos profesores. Se dio una formación y capacitación inicial. Se implementaron proyectos, prototipos en esta metodología ABP. Se les ha dado un seguimiento y pues la evaluación, que es muy importante. Todo esto es un ciclo que se va repitiendo. Ya conforme la experiencia, pues se van haciendo modificaciones o adecuaciones dependiendo de las necesidades de cada profesor y de los alumnos. Y ahora les presentaremos algunos casos de éxito y sobre todo la práctica de esta metodología. Esperamos que sea de gran utilidad y que les sirva en su quehacer cotidiano y sobre todo a los alumnos para potenciar sus aprendizajes. Bienvenidos al laboratorio de diseños de circuitos eléctricos. Soy el profesor Marco Cedeño, encargado de los grupos de tercer año. Hemos estado utilizando el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Más que nada es un abanico de metodologías de aprendizaje aplicadas y utilizadas en los programas y planes de 2011. Esto nos ha permitido que los alumnos empiecen a recortar información, analizarla y además crear nueva información a partir del proceso de las TIC. A partir de esto, los jóvenes han empezado a idear nuevas alternativas de solución partiendo de preguntas detonadas. Una pregunta que trabajamos para el proyecto de sistema de iluminación de nuestro taller fue cómo la innovación puede impactar nuestras vidas. En este caso, los alumnos buscaron situaciones o necesidades de nuestro laboratorio, en el cual ya tenemos un sistema de más de 40 años, donde las lámparas y gavetas son obsoletas, es decir, ya no se fabrican en la empresa. Tuvimos que hacer adaptaciones, por lo que los chicos tuvieron que investigar cuál es la forma más adecuada para ahorrar energía. Y en esta situación tenemos en el laboratorio lámparas focus ahorradores, donde se hizo el cambio técnico de lámparas fluorescentes que son obsoletas por las lámparas ahorradores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Gatica, soy profesor de la materia de artes visuales en la Escuela Secundaria Técnica Choteculte número 29 en el Tornado Espertino. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos ocupar el ABP partiendo de esta materia que es artes visuales. La realización de este mural se hará con papel kraft. Generalmente les pido 14 metros de papel kraft, que serán cortados en dos tramos y unidos con papel encomado, para tener un mural aproximadamente de 7 metros de largo por 3 metros de alto. En este mural ellos hacen sus trazos geométricos, como ya lo hicieron en su boceto, y después de manera colaborativa, generalmente trabajamos en el patio porque el mural es muy grande, ahí verás cómo los chicos empiezan a dibujar primero, la primera etapa, veremos las imágenes de esto, y después cómo poco a poco el color empieza a aparecer en ellos. Se les da un plazo aproximado de 4 a 6 sesiones para que ellos puedan realizar la totalidad de su mural. Al final, todos los murales se muestran en el patio y podemos apreciar el producto mural. Y como último punto tenemos la evaluación. Por supuesto, se realizó una rúbrica en donde pudimos ir apreciando y registrando también todos los pasos que estos chicos estuvieron llevando para este proceso. Les vamos a presentar los pasos para la realización de fundas para los computadores. Punto número 3. Definición del reto ABP. Tecnología de la información y comunicación. Protectores antipolvo para PC. 8. Presentación ABP. El protector antipolvo para PC fue realizado en el programa PowerPoint. Ahí fuimos desarrollando los pasos a seguir. Este es el resultado final de nuestro proyecto ABP. Quiero decirlo. Este es el protector para el teclado. Y este es para la funda. Para la computadora. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Fernando Valdés Galván del taller de automática, tercer grado de la Escuela de Facultadía Técnica número 99, Xitecuta. Tengo una presentación hecha en Prezi que es una herramienta de innovación que nosotros ocupamos en el taller para hacer exposiciones. Los alumnos presentan en ella dejando de lado algunos programas que se ocupaban para presentaciones electrónicas. Y esta presentación está hecha con ese programa. Se presenta una situación de aprendizaje. Hay una pregunta detonante la cual era que si realmente nosotros sabíamos qué era el desarrollo sustentable en nuestro plantel. Básicamente los alumnos tienen el control de la situación porque ellos deben de seleccionar el conocimiento previo necesario para resolver el problema. En el bloque 3 se trabaja innovación técnica y desarrollo sustentable de acuerdo al Plan de Estudios 2011 y de acuerdo a los aprendizajes esperados nosotros desarrollamos esta campaña el cual el objetivo era que los profesores, los alumnos, las autoridades y padres de familia dentro de nuestra comunidad escolar se concientizaran sobre qué era el desarrollo sustentable en la cual ocupamos algunas frases para desarrollarla. ¿Y qué actividad realizaron los chicos? Pues la difusión en todos los medios TIC. Nosotros tenemos un bloque escolar dentro de la escuela hicimos una difusión masiva por medio de redes sociales también y se hicieron exposiciones de este tipo con Prezi dentro de la escuela para diferentes grados primero, segundo y tercero. Hicieron recolección de pilas de cartón y papel que posteriormente explicaré el objetivo para lo que se hizo. Se hizo un mural por los alumnos que tenían talento para dibujar dentro de la escuela se hicieron actividades deportivas para la convivencia sana y pacífica dentro del plantel y tuvimos la oportunidad de reforestar un espacio del Museo Fuego Nuevo nosotros estamos ubicados cerca del Cerro de la Estrella y en esta parte, en el cerro hay unas camionetas que se hacen tradicionales de la escuela y nos abrieron un espacio dentro de ese museo para reforestar. En la escuela los alumnos desarrollaron estas lonas bueno, esta imagen la desarrollaron y posteriormente la aplicamos imprimimos en lonas gigantes para darle esa difusión dentro de nuestra escuela que posteriormente se reciclaron esas lonas no fuimos incoherentes con nuestra campaña en las cuales se hablaban de corretos como menciono algunos para ser breve me bañaré en 5 minutos desconectaré los electrónicos que nos están ocupando ocuparé focos ahorradores y algunas cosas que se pueden hacer en un año se pueden reducir por ejemplo aquí 54.750 litros de agua una persona puede ahorrar dentro de un año si se bañan 5 minutos entonces pequeñas acciones que se realizan aquí los recursos no renovables el cuidado del agua transportarte en medios ocupar bici y básicamente nuestra campaña es esto pensarás sostenible y globalmente y actuarás localmente tuvimos unos logros significativos como les mencionaba se realizaron actividades las cuales permitieron la convivencia sana y pacífica dentro de la escuela entre alumnos y profesores logramos yo creo que esta fue una parte esencial de la campaña logramos que el museo del fuego nuevo nos abriera 100 metros cuadrados para reforestar nos permitió, nos abrió ese espacio que no tenían ellos árboles y los alumnos de la escuela con lo que juntamos nosotros de pilas y cartón lo que reciclamos, compramos con ese dinero, compramos tierra y árboles que posteriormente fueron llevados por los alumnos y nos ayudaron padres de familia también docentes, compañeros docentes fuimos a sembrar en este caso compramos 20 árboles que fueron sembrados en el museo y obviamente esta es una tarea que no va a ser solamente un ciclo escolar que va a ser una tarea que los chicos que vienen ahora van a tener que redoblar esfuerzo se juntaron 100 kilos de pilas que posteriormente se llevaron a la delegacionista Palapa porque ellos tienen una campaña que se aponte las pilas donde ellos le dan un mejor tratamiento el tratamiento adecuado a esa pila para reciclarla ya que nosotros no la podemos tirar a la basura se juntaron más de 2000 botellas de PET y 150 kilos de cartón y papel pero tan solo en una semana es decir que la campaña si tuvo un impacto en nuestros alumnos porque se juntó mucho mucho material el cual fue vendido y posteriormente compramos los árboles que fuimos a plantar nos ayudaron padres de familia a llevar este todo todo el material para venderlo y básicamente las acciones fueron trabajar localmente para ayudar globalmente a a a a la sociedad nosotros somos el laboratorio de informática y les vamos a presentar un ejemplo de la realización de la BPA el paso 1 como les decimos es empezar a diseñar este cartel el paso 2 es una vez que ya tengamos terminado un primero en la escala grande entonces ya hay que mandarlo el paso 3 yo veo en todos los materiales el paso 4 luego el pide alrededor es el margen del cartel para que no se ande despegando el paso 5 después de pegarlo en la cartina a modo de que no se vea borrado el paso 6 es colocar la mija en el cartel con mucho cuidado porque se puede te puedes equivocar y lo tienes que volver al paso 7 pero finalmente corto las orillas de la cartel en el cartel no alcanza y este fue nuestro producto este es uno de los que están de alrededor en el de ayer muy buenas tardes Alberto González la persona o la docente que va a guiar este proyecto primero bueno pues tengamos como objetivo principal o primordial que nosotros debemos tener los 10 pasos del ABP lo vamos a manejar de una manera con el proyecto de las chicas y primero nosotros tenemos que tener una problemática en este caso tenemos que tener lo que es una pregunta inicial ya se genera una situación donde las chicas tienen que ir a museos o a varios lugares donde las mandan los profesores y en algunos lugares no tienen permitido que se metan o se introduzcan bolsas amplias ellas necesitan traer sus cosas más indispensables como son sus celulares y pues el cuaderno de anotaciones entonces aquí la necesidad de ellas es de traer una bolsa pequeña en esta problemática ellas tratan de solucionar esa necesidad pero con situaciones que tengan en casa en su laboratorio en el caso de nosotros el laboratorio tener algo o recursos herramientas que puedan proporcionar en buscar la necesidad y solventar esa necesidad sin tener que ser un gasto y bueno estos son los pasos con los que se trabajó esto es un pantalón o era no es era un jumper de mezclilla el cual ya no servía el cierre y ya estaba desgastado de algunas partes aquí la niña o la compañera lo que hizo fue empezar a deshacer la prenda de acuerdo a lo que ella de quien era ella quería una bolsa de mezclilla bueno pues empezó y aquí tenemos los pasos más importantes que es primero el proyecto como era como se voltea al revés y se marca al revés con un lápiz amarillo y donde la la alumna con el conocimiento de sus máquinas industriales ella va a empezar a coser va a ocupar la máquina para poder cerrarla a partir de abajo con una puntada básica que es remate al principio y al final aquí está la conclusión del proyecto ABT aquí tenemos una bolsa que les va a servir de mucha utilidad y de hecho adentro la chica pone la alumna pone su cuaderno su libreta y nos demuestra que en efecto solamente cabe su libreta y lo que son cosas muy personales entonces aquí está ya la conclusión de nuestro proyecto agradecemos su presencia en el plantel y esperamos que las experiencias presentadas sean de utilidad muchas gracias